... Esto es una máquina de ultra alto vacío. La presión dentro de esta cacerola es del orden de un billón de veces más pequeña que la presión atmosférica. Es decir, que prácticamente no hay ninguna molécula dentro. Es del orden o del estilo de la que uno puede encontrar en el universo, en el sistema solar, entre planetas. Y esta máquina la utilizamos para estudiar las superficies de los materiales y particularmente de los cristales. Los cristales es un tipo de materiales en los que los átomos están ordenados. Es decir, hay un átomo, otro, luego otro, tiene una periodicidad constante. Por ejemplo, esto es una oblea de silicio, como las que se utilizan en microelectrónica. Dentro, aquí dentro, los átomos, como he dicho, van ordenados. Y las posiciones de estos átomos, dentro de esta oblea, se conocen desde hace muchísimos años por técnicas de difracción de rayos X. Sin embargo, cuando llegamos a la superficie, los átomos de la superficie se ordenan de una manera completamente distinta. No siguen el mismo orden que en el volumen. Y no hay técnicas fáciles para saber dónde se colocan y cómo se colocan los átomos en la superficie. Bien, esta máquina, precisamente, nos va a dar información sobre cómo se colocan y dónde están los átomos en la superficie de estos materiales. Para ello, tenemos dos técnicas complementarias. Por una parte, tenemos un microscopio, lo que se llama el microscopio de efecto túnel. Este microscopio tiene una resolución altísima, tanta que vamos a poder distinguir átomos individuales. Aquí dentro, hay un microscopio tal como este, es una cosa pequeñísima. Este es el microscopio que está aquí dentro. Podéis ver el pequeño tamaño comparado con los grandes microscopios electrónicos que se usan en microelectrónica. Cómo funciona es que cogemos la muestra que queremos estudiar y la acercamos al microscopio. La acercamos por un sistema de materiales piezoeléctricos. Una vez que la muestra está muy, muy cerca del microscopio, hay una punta aquí, que vamos a ilustrarla ahora en un dibujo. Podemos ver una representación de una de estas puntas. Vemos los átomos de la punta. Ahora, acercamos la punta hacia la muestra que queremos estudiar y cuando están tan cerca la punta y la muestra, justo antes de que toquen, están separadas a muy poquitos Armstrong, el átomo que esté más abajo de la punta va a solapar la nube electrónica de este átomo con las nubes electrónicas de los átomos de la superficie y habrá una corriente entre ambos. Esta es la corriente túnel y esta corriente será mayor justo cuando esté la punta, el átomo de la punta, sobre un átomo de la superficie. Así, moviendo la punta sobre la superficie, tendremos corriente justo cuando esté encima de cada átomo y podremos hacer un mapa de las posiciones atómicas de la superficie. Aquí dentro hay un cañón de electrones que envía estos sobre la superficie que queremos analizar. Como sabemos, los electrones son corpúsculos, se pueden ver como bolitas, que rebotan en la superficie, pero también como ondas. Al rebotar, las ondas electrónicas hacen fenómenos de interferencia y forman un diagrama de difracción en una pantalla de fósforo que hay dentro que nos da información sobre las posiciones atómicas. Como los electrones no penetran dentro del cristal, estamos obteniendo información verdaderamente de la última capa del material. Es como si de alguna manera hiciéramos una radiografía a la superficie. Esta es una de las imágenes que se forma con esta técnica. Como veis, hay puntos más brillantes que corresponden a agrupaciones de electrones que han ido a la muestra, han rebotado, han interferido entre ellos y han vuelto. Esas posiciones, o la posición de esos puntos, nos indica cómo se colocan los átomos al final del material, en la superficie. Y, por ejemplo, si cambiamos la energía de los electrones, como estamos haciendo ahora, vemos que el diagrama se mueve. Son figuras de interferencia que cambian y que nos dan esa información que buscamos. Midiendo con precisión estas oscilaciones, podemos obtener, con resolución del orden de 0 a 1 Armstrong, cómo se colocan los átomos en la superficie. Por ejemplo, este es un cristal de silicio. Estamos midiendo su superficie. Ambas informaciones son complementarias y con ellas podemos saber cómo se colocan los átomos y también podemos saber, por ejemplo, qué pasa si un átomo de otro material, por ejemplo, de hitrio, de un evaporador de estos o de por allí, llega a la superficie. Podemos ver, por ejemplo, si sobre una superficie llega un átomo y se coloca aquí, o aquí, o aquí, o allá, formando filas, o como quiera. Y qué nuevas propiedades hace que el material tenga debido a la presencia de estos poquísimos átomos, de esta capa extra de átomos que hemos colocado en la superficie. Por ejemplo, el silicio es un semiconductor y si le ponemos una sola capa de átomos de un metal, de alguna manera podremos tener una conducción solo en el plano. Y esto tiene muchísimas implicaciones o puede llegar a tener en el futuro muchas aplicaciones tecnológicas. La toma de datos del microscopio la hacemos a través del ordenador y aquí visualizamos las imágenes que obtenemos. Los colores que obtenemos aquí, que vemos en la pantalla, no significa que los átomos sean de este color, sino que significa que cuanto más intenso es el color, más alto está el átomo en la superficie y cuanto más oscuro, más bajo está el átomo colocado. Esta es una imagen, tal y como se ve del microscopio, vemos la superficie desde arriba y cada bola es un átomo. Esta representa la superficie del silicio. Los átomos se colocan formando coronas y la distancia barrida es de 100 por 100 ánstrone. Un ánstrone es la diezmillonésima parte de un milímetro. Esta es la misma superficie en un barrido más amplio de 840 por 840 ánstrone. Los agujeros que se ven son átomos que faltan en la superficie. Y este es el diagrama de difracción que corresponde a la superficie anterior. Sobre esta superficie vamos a estudiar dónde se colocan los átomos de hítrio. Si seguimos depositando hítrio, se forman islas del silicio. La distancia barrida es de 700 por 700 ánstrone y la diferencia de altura entre las distintas islas es de 4 ánstrone, que corresponde a un plano atómico. Por último, esto es una imagen de una aleación bidimensional. Es decir, átomos de cobre y silicio mezclados solo en la última capa atómica. Las islas son de un ánstrone de altura. Combinando imágenes de microscopio túnel y diagramas de difracción de electrones, obtenemos la posición de los átomos en la superficie con una precisión de 0,1 ánstrone. Gracias. 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 Gracias.